Pero pasemos con alguien que también realmente como mujer a muchas nos ha caído como un baldazo de agua fría que Paula Arias no sea la mujer empoderada que refleje sus canciones en su vida artística y ahora haya retomado su relación tal que como mostramos ayer que el fin de semana ellos ya estaban juntos ella estaba junto a Eduardo Rabanal que otra vez ha vuelto a ser su compañero de los tours, de las giras su acompañante en cada presentación que ella hace, esta vez ella no lo negó y dijo que sí ellos han retomado su relación porque hablaron, ya conversaron una falta de respeto como ella misma dijo tan grande se puede solucionar en cuestión de días solo conversando hemos retomado nuestra relación, hemos retomado nuestra relación No llegamos realmente a tener una conversación como pareja, como adultos El amor está ahí, vamos a ver como nos va de aquí más adelante Y nosotros que pensábamos que Paulita jamás de los jamases sería una incondicional Bueno, nos equivocamos porque su verdadera tentación Eduardo Rabanal terminó por convencerla y ahora vuelven a ser la parejita según ellos feliz Somos una pareja, nosotros sabemos lo que sucede en cuatro paredes, en lo que pasa en nuestra vida y siempre con la conciencia tranquila porque al final yo no hice nada malo, yo no me porté mal yo no lancé este comunicado pues que fue algo, un error completamente Ya pues Paulita, tampoco nos metas Flow porque todos vimos tu rostro de dolor paseándose por todos los canales de televisión, así que mejor no aclares que oscureces Como dice Magali en la entrevista, nosotros estábamos en planes para casarnos aquí y allá problemas los podemos tener todos, pero esta solución es entre dos y es entre cuatro paredes y es que nosotros hemos retomado nuestra relación La people ya estaba feliz porque por fin ibas a cantar soltera.com Pero ya nos pinchaste la llanta y ahora que quieres pegártela de tener una relación seria con tu chibolo Mejor responde a este run run que nos ha llegado a los hurracos Paula, tenemos una información de muy buena fuente Retomar tu relación con él sería por un tema de embarazo No, no, yo fuera feliz, emocionada de poderlo decir, contenta de poderlo mencionar darle la noticia a mi familia, a todo el mundo porque de verdad estamos muy bien, estamos muy felices, excepto de ese día Pero no, en estos momentos no, no, no estoy embarazada No hay un bebé No, no, no hay un bebé, nos gustaría así en algún momento porque lo tenemos pensado, yo tengo mis hijas, él también tiene su hijo pero si queremos algo más adelante El problema morocha es que ya se nos hace bien yuca creerte Así que vamos a estar atentos a ver si esta vez nos dijiste la fifi o si te hiciste la locaza como últimamente nos tienes acostumbrados Pero ya que estamos en modo lavandería Lávale la carita como a Pimpón el muñeco a tu love ¿Cuándo te ha preocupado indagar un poco acerca del tema de violencia que tiene él, las acusaciones? No puedo opinar de eso, yo ya di mi punto de vista Yo respeto mucho, soy yo la que también ha vivido todo este tiempo con él y la que he visto muchos detalles, injusticias para él poder ver a su hijo y todo ¿Ese sexto sentido de mujer no te da pie a querer indagar por lo menos si es cierto que él ha maltratado a otra mujer? ¿No te da miedo eso? ¿No tienes la curiosidad de por lo menos saber si es verdad o no? Eso yo obviamente lo he conversado con mi pareja porque obviamente es algo delicado Pero como te digo, como yo he estado viviendo todo este tiempo con él He visto cada detalle, he visto de ambas partes Entonces yo de verdad no quiero opinar, ni quiero decir que sí ni no Porque no me consta tampoco lo que dice ahí la acusación Tampoco puedo poner las manos al fuego el decir que no ha sucedido así como se dice ahí Pero también soy testigo de muchas injusticias y muchas cosas que él ha pasado Para sentirse realmente un hombre a la... Ah no, pobrecito, hay que tenerle pena a su bebito Yape Paulita, tampoco lo vendas como santurrón Porque después te chancan duro en las redes por venderte como la fiera empoderada Y terminar siendo una gatita nomás Voy a recibir muchos comentarios, muchas críticas Y yo estoy ya eso, sé que se viene con todo esto Y todo lo que están diciendo también Respeto mucho lo que dicen porque bueno, es parte de la opinión de ellos Me cansé de sufrir, me cansé de llorar Ahora solo...